Dio inicio en la ciudad de Buenos Aires el primer encuentro nacional de mujeres organizadas por el derecho a la salud. Esta iniciativa, que fue organizada por el Ministerio de Salud de la Nación y el Consejo Nacional de las Mujeres, convocó a más de 250 mujeres representantes de organizaciones de todo el país. Para nosotros es una vuelta al origen. La ley de salud sexual y reproductiva es que hoy exista, ha sido un compromiso, y ha sido un logro de las mujeres organizadas en nuestro país. Entonces, realmente no queremos perder desde 2003 que existe este programa, y para nosotros es importante charlar con ellas, escucharlas, ver qué está pasando en sus localidades, en sus territorios, cómo se están organizando, sumar la creatividad que siempre han tenido respecto de cómo ir despejando esas barreras que aún todavía persisten, para que hablemos de un acceso universal real, y que ninguna mujer tenga ninguna barrera ni ninguna vulneración respecto del ejercicio libre de su sexualidad y de su vida reproductiva. Estamos convencidas, en realidad, que las organizaciones de mujeres, de alguna manera, tienen que tener entre sus temas y entre la temática que manejan, la idea de la perspectiva del derecho, puntualmente en el tema que yo estoy trabajando, el derecho a acceder a la salud en cuanto a la prevención del cáncer de cuello de útero. Sin duda, aquellos sectores más vulnerables, las mujeres que viven en condiciones de pobreza, son aquellas que están más sometidas a una situación de fragilidad, de no acceder a los servicios de salud, y no porque no estén tal vez próximos, sino porque justamente hay que trabajar muchísimo en construir una cultura del ejercicio de derechos. Para nosotras, en realidad, como feministas, tiene una impronta bastante fuerte, porque siempre hacemos reclamos de políticas de Estado, y bueno, entonces creemos que tenemos que participar también en poder pensarlas, y especialmente porque nos dijeron que hoy nos vamos a encontrar alrededor de 200 mujeres. En Catamarca necesitamos, especialmente en el interior y en las zonas rurales, que se implementen estas políticas públicas, más que todo relacionadas al tema salud, ya que están muy desprotegidas las mujeres. Por lo tanto, todos estos planes nacionales, vemos que es necesario que bajen a nuestra provincia. Siempre nos han enseñado a nosotros, desde niñas, que el tema sexualidad no se debe hablar, que era algo malo, y siempre nos hemos creído eso. Y después con el tiempo fuimos superando con la información, más que todo pudimos superar el miedo, que nos dimos cuenta que teníamos un gran enemigo y que lo llevábamos adentro y que era el miedo. Y de a poquito fuimos superando, informándonos, educándonos en una palabra, y gracias a eso pudimos superar muchísimas cosas. Gracias. 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 Gracias.